Esta noche inicia un nuevo sueño, desde que el Club Formativo Expertizado, la Academia, inició como un equipo que participará dentro del campeonato de fútbol sala seria. Este sueño inició con las categorías inferiores hasta llegar a un equipo profesional. Este club ha venido trabajando de manera incansable por el bienestar de la juventud gironense. Y por dar a conocer el nombre de nuestro cantón girón a nivel nacional. Estos objetivos podemos decir que ya lo hemos logrado con nuestro equipo de fútbol sala seria en el campeonato nacional. Y con la buena actuación de nuestros equipos de las escuelas de formación en diferentes torneos dentro de la provincia, donde ya somos siempre protagonistas y se han logrado varios campeonatos. Todo esto nos invita a soñar con objetivos más grandes, como campeonatos nacionales, y el reconocimiento internacional de nuestro pueblo. Deportistas de San Fernando, San Isabel y Cuenca se han unido a nuestro proyecto, atraídos por la buena organización dirigencial y por la notoria evolución de nuestros deportistas. Este 14 de octubre se cumplirá 10 años de vida jurídica del club. Y créanme que cada año me siento más achira que nunca. El cantón se ve representado en cada uno de ustedes y esperamos que con su esfuerzo, dedicación y compromiso en la cancha, este bello Rincón Azuayo llegue a ser campeón. Agradecemos la colaboración y compromiso de todo el cuerpo técnico, así como de los directivos mismos quienes hemos puesto todo el corazón para este proyecto deportivo. Si con la meta que hoy empezamos, la cumplimos, estaremos campeonando y estaremos llegando a la Copa Libertadores. Es menester decir que es mi obligación como autoridad acompañarles hoy, pero ha sido mi obligación como amigo también acompañarles desde un inicio. Las filas de este bonito equipo deportivo también las han formado mis hermanas y hoy las vemos conformadas por amigos. El equipo técnico también tiene amigos, hijos de nuestros amigos y hermanos de nuestros amigos. Creo que eso es lo que más enorgullece en la vida a todos y cada uno de nosotros. Que el apoyo económico, Juan, que te estoy dando de manera personal, no institucional, sea un respaldo para que el resultado sea bueno, enorgullezca a nuestro Cantón Girón. Aprovecho también este momento para reconocer y agradecer el arduo trabajo y dedicación de nuestros entrenadores, personal técnico y voluntarios. Su dedicación, desinteresada y pasión por el deporte son la columna vertebral de nuestro club y les estamos eternamente agradecidos por su invaluable contribución.